La verdad que sabemos que fue un partido muy difícil, República Dominicana también tenía lo suyo. Al principio fue, creo que nos hemos hecho especialistas en anotar en los primeros minutos y creo que eso es un favor hacia nosotras, ya que ellas no tienen en mente eso y creo que eso es la ventaja que nosotros podemos sacar. La verdad que son demasiadas emociones, no sé ni cómo describirlas, solo fue como... Yo vi la portera, vi que di un paso hacia adelante y yo dije, bueno, o me lo quita o entra, pero la verdad que sentí algo demasiado lindo anotar un gol con selección, es algo que wow, algo inexplicable la verdad. Pues la verdad a toda la afición le agradecemos como selecciones femeninas del apoyo que nos están brindando sabemos que están muy al pendiente de nosotras y nosotras sentimos ese amor y ese cariño que nos están brindando y no tengan dudas de que nosotros vamos a dar todo en la cancha para llevarnos a este campeonato. Fue un partido muy ríspido, fue, bueno, aunque la mayoría lo eliminamos, pero lo luchamos, lo construimos y peleamos por lo que nosotras queremos y lo que merecemos. Ahora vamos directo a la final, vamos a pelear con toda nuestra vida esa final para tener el primer título de fútbol once en El Salvador. Claro que vamos para todas y cada uno de nosotros queremos colgar esa medalla de oro en nuestros cuartos y tener ese recuerdo de por vida. Pues que nos siguen apoyando, que nos den todo su amor porque nosotros lo sentimos y vamos a regresar a todos los que nos apoyan para poder llevarles ese campeonato. Bueno, primero agradecerle a Dios porque toda la gloria es para Él, sin Él no hubiéramos podido llegar a ninguna parte, eso está clarísimo y segundo muy contento porque el equipo funcionó, aunque terminamos casi toda la segunda parte con 10, el equipo funcionó, no perdió su intensidad. Creo que la idea del equipo, la metodología y lo que se quiere del equipo se está logrando y eso es lo que importa, ahorita pues ya tenemos nuestra primera final histórica en fútbol femenino, ya una sub-20 con una medalla de plata asegurada, pero vamos por la de oro y eso que no le quede, pero ni la menor duda a nadie, que vamos por la de oro al 100%, vamos a rompernos, vamos a dejar todo en la cancha porque El Salvador se lo merece, porque siempre se lo ha merecido. Y bueno, el triunfo va primero y para nadie, para Dios, hoy solo es para Él porque las cosas grandes se le agradecen al más grande, así que de esa manera nada más muy contento, creo que no le robamos nada a nadie, venimos a jugar el torneo y nos hemos merecido estar donde estamos y bueno, a terminar el último partido de la manera más específica y con todo el corazón en la mano para tratar de llevarnos el oro. Y eso es todo, o sea, simple y sencillamente El Salvador se lo merece y El Salvador somos todos y por eso estoy muy contento y ojalá que ustedes estén igual de contentos con nosotros. Sí, lo que pasa es que para poder tactificar a un equipo se necesita tecnificarlo también, entonces estamos tratando de que las dos cosas se den al mismo tiempo, como deben de ser, pero creo que este es un equipo muy ordenado y muy táctico y creo que eso es lo que ha hecho que podamos enfrentar a cualquier rival, ya no somos aquel equipo timorato que no va, que no patea, que no busca, gracias a Dios ahorita los dos equipos que van a llegar a la final son los que más goles han anotado y los que menos goles les han anotado, así que eso dice mucho, ¿no? Yo creo que los números son fríos, por más que nosotros podamos hablar los números son fríos y los resultados son los que nos dicen qué estamos haciendo y qué no y si estamos en el camino correcto, ¿no? Sí, nos tocó aún teniendo que meternos y aún con las ausencias que teníamos, ahora perdemos a Yassi en la media, pero se dio por el equipo y es una expulsión un poquito controversial, pero si algo les he enseñado a los jugadores es que con el árbitro no se debe meter nadie, nunca he visto una rectificación después de un tema arbitrar, así que pasa y pasa y así como nos puede pasar a nosotros, le pasa a veces al rival y ahí nadie dice nada, entonces estamos bien, pero sí es una selección que propone, estoy un poquito preocupado por los goles que nos han anotado porque han sido goles realmente nuestros y no tanta virtud del rival, sino de virtudes nuestras, pero para eso estamos para trabajar, este es un torneo preparatorio y aunque sea un torneo oficial, pues sea como sea vamos con todo para el premundial y todas están enfocadas a eso y que El Salvador ya esté en su primera final en la historia en Fútbol 11, es lindo, es lindo y pues ya habíamos ganado una media de bronce con la sub-15 en Costa Rica, ahora subimos a una media de plata y creo que las chicas se merecen todo el premio, todas las felicitaciones y todo el apoyo necesario porque se la han dejado y se la dejan y cuando se ponen la camisa entienden que es una armadura, no una camisa, así que feliz, muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!